El hermano Alex Studio solicita la escala de este canto, la segunda parte, o sea, el coro de los que esperan en Jehová, ¿verdad? ¿Verdad? Así, ¿verdad? Entonces la escala es de la escala de Mi en trompeta y Re para todo el grupo. Esto sería la escala, ¿verdad? Sería aquí. Ya, pues el canto ahí se busca. ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí sería, en piano sería Mi, ¿verdad? Y, perdón, en trompeta Mi y Re en piano. Re. Re en piano, en trompeta Mi. Aquí sería Fa sostenido. Sol sostenido. La. Si. Do sostenido. Re sostenido. Y Mi octava. Esto sería la escala, mis hermanos y amigos. Saludos. Saludos.